El otro día vi aragoneses por el mundo. Aragoneses en Australia, aragoneses en Nueva York, aragoneses en Nueva Gales del Sur. Unos viajazos de esos largos para llegar allí. Digo que no habéis cogido nunca el 42, a Turca-Sablanca, eh. ¿Habéis podido llegar de Benasque a Calaceite en autobús? Eso sí que es un viaje, chavales. Eso sí que es un viaje. La invasión aragonesa del mundo comienza en Salou. Salou, Salou, es el lugar de vacaciones para los aragoneses, eh. Es que es la playa que está más cerca, ya, ya, ya. Y qué aburrimiento. Yo soy antiplaya, me parece aburrido, aburridísimo la playa. La playa, al fin y al cabo, todos los pueblos de playa son iguales. Lo primero que tiene un pueblo de playa es mar. Porque si no serían los monegros. Luego tiene lo que es la playa, la arena, que cada vez hay menos. Porque el paseo marítimo se te va viniendo para aquí y por el calentamiento global el mar va haciendo así y te queda menos arena. Pero, ¿cómo cunde, eh? Os reto. La próxima vez que vayáis a Salou, cambiéis la pineda peñíscola mía a mi playa. Bajáis a la playa. Hacéis una zanja. De dos por dos y un metro de profundo. Ponéis una valla. Bien túpida. Espesica. Ponéis la toalla en medio. Os sentáis en medio de la toallica, ¿sí? Y no os movéis ni pie ni pata. En que te levanten los huevos llenos de arena. Que luego vas de vuelta al apartamento. Luego está el paseo marítimo, que también cada vez es más pequeño, porque la primera línea de playa se viene para aquí. El top manta se viene para aquí. Te queda un reguerico para hacer así, ¿sabes? Luego, primera línea de playa, que son esos rascacielos, que hay nada más. ¡Oh, un rascacielo! Que primera línea de playa será aquí, pero allí. Un rascacielos, 30 plantas. Eso lo tumbas y es quinta línea. Son 45 minutos de ascensor, tío. ¿Qué me dices? Después está segunda línea de playa, que son esos apartamentos que están más detrás, son un poquito más baráticos y te ahorras el bullicio de primera línea de playa. Y luego, después de la segunda línea de playa, ¿qué está? Las vías del tren. Tú date cuenta, en todos los pueblos de playa, a mitad del pueblo pasa el tren. ¿Por dónde pasa el tren más cercano en Menasque? Por Canfran. Eso es hacer turismo, pero es que, coño, los que veraneamos, pasar las vías. Porque cuando, a ver, cuando nosotros veraneábamos, yo de pequeño recuerdo que veraneábamos, o sea, primera, segunda, tercer, prepirineo. ¿Vale? Eso era una excursión, ir hasta la playa. Una excursión, y nunca mejor dicho, porque tú el primer día ibas con toda la familia a buscar el paso elevado. Entonces llegabas ahí a la valla y hacías... ¡Ah, allí está! Ya está. Y hasta que has llegado arriba, ahora te queda bajar por el otro lado. Lo normal, lo que hacía mi padre. Al segundo día iba con una cizalla contra la valla. Un agujero. Ese ya se quedaba todo el mes hecho. Y por ahí pasábamos toda la familia y todos los del pueblo que se habían enterado. Venga, uuuh. Mi padre esto siempre lo controlaba con el horario del expreso. Y diréis, ¿para qué pasara primero el expreso y luego vosotros? Mi padre esperaba que fuera a pasar el expreso. Entonces, cruzábamos todos, 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 y la última, la abuela. No os creáis, ¿eh? Cuando la tercera edad ve la muerte directamente mirándole a los ojos, unos reflejos de gamo. Mi abuela echaba a brincar en las vías del tren y en dos saltos estaba en primera línea playa. Y tenías que ir a la playa con la toalla, esterilla, una sombrilla, otra sombrilla, para por si acaso, una bolsa donde llevabas patatas fritas, ganchitos, cositas para comer, la nevera a la cinco marzada, para llevar unas laticas de Coca-Cola, unos Aquarius, unas cervecitas, una tortilla patata en una fiambrera, por si echabas la mañana larga, unas judías verdes que sobraron de ayer. Una piscina hinchable para llenarla de aguica, para que cuando sales del agua te panchas con la arena, metes los pies, toda que para salir vuelves a tener arena, ¿vale? Pero hay que llevarla, ¿eh? Y la silla, las tumbonas, joder, pero si es que para bajar a la playa hace falta un equipo de mudanzas. Bueno, he de decir que nosotros, para ganar tiempo, lo que hacíamos era mandar a mi padre de avanzadilla. ¿Sabes? Sí, porque mi padre está jubilado, pero toda su vida ha sido metalúrgico. Y dices, vaya dato anecdótico. Bueno, pero es que los metalúrgicos y esta gente que trabaja en talleres, tienen ese reloj biológico de despertarse a las cinco de la mañana para enganchar a trabajar a las seis. Y mi padre, un jubilado, a las cinco se despierta. Se baja, se compra los churros y el periódico. ¿Qué periódico? El Heraldo, de toda vida. Recuerdo, recuerdo que la primera vez que fuimos a Comarruga, otra playa de invasión, ¿eh? Comarruga. Además, Comarruga es un pueblo con el nombre, el nombre mejor puesto de España. Villanueva de Gallego. Ni es Villa, ni es Nueva, ni pasa el Gallego. Fíjate, pero ¿Comarruga? Tú vas a Comarruga, paras el coche, abres la puerta, te bajas un pie y te arrugas. La edad media de la gente de Comarruga es de la edad media. Y mi padre fue allí el primer día que plantamos allí en Comarruga y bajó a las cinco de la mañana al tenderete a comprar los churros y el periódico y le dijo a la tenderá, ¡ponme el Heraldo! A lo cual la dependienta le dijo, ¡no lo tenemos! Perdonad mi catalán, pero... todavía no he hecho el curso de mil palabras en catalán. Y llegó mi padre, la miró, así, al estilo aragonés, a lo somarda, esa mirada que te taladra. ¿Qué dices? ¿Qué morrofiemo? Y ahí la tendera se dio cuenta que mi padre no solo era de Zaragoza, sino que era de la Raval. Y dijo, ¡ah! ¡Que no lo tenemos! Y dijo mi padre, ¡ponme lo encargas! Porque a mi padre le da lo mismo estar en Zaragoza, en Comarruga, en Tombuctúa, en Suazilandia. Él tiene que leer el Heraldo. Recuerdo que cuando hicieron los 25 años de casa con mis padres, nos juntamos los tres hermanos y les pagamos un viaje a Punta Cana. 15 días con todos los gastos pagados, ¿vale? Pulserica, hotel, bu, 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 bu. Al día siguiente mi padre se había vuelto. No venden el Heraldo. ¡No venden el Heraldo! ¡No venden el Heraldo! Mi madre no, mi madre se quedó a los 15 días. Volvió con un morenazo de dos metros. Baila salsa fenomenal. Pues ya mi padre bajaba, compraba el Heraldo los churros, subía a casa y ya se bajaba a coger sitio en la playa. Con la sillica del ámbar, la sombrilla del Heraldo de Aragón y el Heraldo de Aragón cogía sitio en la playa y ahí a las 12, fíjate la excursión, es que teníamos que salir dos horas y cuarto antes de casa para poder llegar a las 12 a la playa, ¿vale? Prepirineo, no lo olvidemos. Llegábamos y ¿cómo estaba la playa? Pues estaba como decían los sacapuntas. ¿Cómo estaba la playa? Y mi madre hacía así un... ¡Ah! Allí está tu padre. ¡Míralo! Y entonces llegábamos como en tromba, toda familia. Mi abuela dando tumbos desde el Expreso a las 11. Llegábamos al lado de mi padre y entonces mi madre plantándose al lado de mi padre hacía... ¡Aquí te has puesto! ¡Aquí te has puesto! A ver si voy a ser yo el único iluminado que se ha dado cuenta de que en cualquier playa del Mediterráneo aquí es igual que aquí, igual que aquí, igual que 500 metros más allá. Es esa misma playa con el agua lisa, plana, que ves al chiquillo que va con su tabla de surf y dices... ¡Bandiras! ¡Bandiras! ¿Eh? Que un día pusieron la bandera naranja y dijo mi madre ¡No os metáis en el mar! ¡Que viene picado! Digo, pues vendrá cagándose en su padre porque otra cosa no... O sea... Ya están ahí tu madre y tu padre discutiendo que si aquí te has puesto, que si te has dejado de poner, que si tal, que si cual... ¿Y tú? ¡Mamá! 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 ¡Pis! ¡Pis! Y tu madre te hacía... ¿No habéis notado que en Saloa eso de las 12 el agua está más caliente? Sí, lo que pasa es que en las playas del Mediterráneo hay dos tipos de playa. El tipo de playa Miami Playa. El tipo de playa Miami Playa es ese que es... La arénica está así como muy fina y dices... ¡Oh, qué bien! Y dices, me voy a meter al agua y vas andando por la arena y justo donde rompe la ola que ya no se ve la arena ahí han hecho una escombrera que parece que hayan roto todos los ladrillos del mundo y los hayan echado y caracolas rotas y entonces tú vas entrando a la arena así y luego haces... ¡Ah! 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 ¡Uh! Y en una de esas, de repente, desaparece el suelo y hay un socavón... ¡Uh! Saludando a los avisales... ¡Uh! ¡Uh! ¿Vale? Y luego está el tipo de playa comarruga esa que tu madre te dice... ¡Tira! Ahí tienes el mar y tú echas a andar y andar tres cuartos de hora andando el agua en el tobillo andar dos horas más tarde miras para atrás tus padres son los pin y pon con la sombrillica pequeñica ahí... y el agua en la rodilla ¿Y tú? ¡Oh! ¡Oh! Que no va a poder aguantarme va a tener que tirar en plancha ponerme de rodillas o algo, ¿eh? ¿Verdad? De verdad, ¿eh? Y ya es en ese momento cuando ya el agua te llega al muslo que viene la ola inglesa y diréis ¿Cómo va a llegar una ola desde Inglaterra hasta el Mediterráneo? No, no. La ola inglesa es esa ola que te rompe aquí te moja las ingles y tú se haces... ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh! Apoyan un transatlántico llenos japoneses echando fotos bueno, un espectáculo lamentable y cuando estás allí en medio en medio del mar pero a kilómetros de distancia de la playa oyes a tu madre ¿Y la oyes por qué? Porque es de Aragón Y desde el canto la orilla te grita ¡Xcao! ¡Xcao! ¡Vente pa' aquí, pa' acá que tienes que hacer el libro ¡Vacaciones Santillana! ¡No me vas a pillar que ya que estoy a medio camino he hecho a nadar y llego a Roma ¡Hala! ¡Buenas noches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!